Un día precioso, la tarde será excelente y la noche de primavera superior, sobre todo si tenemos y la tenemos la suerte de tener estos jardines, estos árboles y está rodeada de plantas y flores, como mi flor, que es doña Ana María Mata. La sigo hace mucho tiempo, la conozco hace mucho tiempo, a su marido, a sus hijos, pero sobre todo siempre me ha encantado la claridad y la naturalidad con que se pueden decir las cosas y sobre todo con elegancia, a copiar doña Ana María Mata. Muchas gracias, bien hallada Eva, muchas gracias por tus palabras, por favor, no me apabulles. Estamos aquí a tu disposición, de lo que tú quieras, rodeado de mis florecitas, que ya los voy cuidando y con un día muy bueno, muy típico de Marbella, este día de primavera, verano casi, porque fíjate el calorcito que hace y nada, dispuestas a ver lo que tú me preguntas y yo te contesto. Pues yo he venido a imbuirme sobre todo de su halo, porque se necesita una tranquilidad especial para sentarse a escribir, sobre todo los artículos que escribe comprimidos, pero y después los libros donde hay que… Bueno, eso es cuestión de tiempo, de verdad, ahí tiene que haber una cosa innata en ti que te empuje, te impulse a escribir, eso me imagino que será, y yo creo recordar que desde pequeña me encantaba, fíjate que recuerdo, pero pequeña de 12 años, o sea, no pequeña de 20, sino pequeña de 12, de 10, 12 años, me encantaba escribir cartas, entonces, que era lo que yo entonces podía escribir, porque a los 12 años no se podía escribir otra cosa, y un diario, que eso era muy chulo, escribir tú en el diario las cosas que te pasaban, y lo guardabas, y lo escondías, y te parecía que eso era muy bonito, y luego yo ya, eso ya desapareció con el tiempo, con natural, y fíjate que yo el primer artículo lo escribí, pues fue por, el primer motivo fue la indignación, indignación, Marbella ha tenido una vida muy agitada, tú lo sabes, llevas ya muchos años aquí, ¿cuántos años llevo en Marbella? Llevo en Marbella 25 años y 24 en la televisión, y la agitación es constante, hasta esta mañana había agitación. Claro, Jesús, 25 años aquí en Marbella ya, entonces conoce la idea, bueno, Marbella es una vida muy agitada, como tú verás, entonces, y ha habido de todo, y hay de todo siempre, entonces yo un año venía de vacaciones del norte, que tenemos una casita pequeña en un pueblecito de Santander, y vamos, y venía, y al entrar por la cuesta del Calvario, la calle del Calvario, desde la ermita del Calvario por aquí, miro la ermita del Calvario, la iglesia que hay, y tenía unas luces, ¿de acuerdo? Así como si fuera Hollywood o algo así, y unas cosas que le habían puesto, y entonces yo me quedé, digo, ¿esto qué? Dice, ¿esto lo han puesto así de nuevo para alegrar esto y tal? Me pareció una alterada impresionante, ¿comprende? Entonces yo me acuerdo que yo dije, digo, esto hay que cortarlo de alguna manera y cerrar un poco, porque una cosa es el turismo y otra cosa es la alterada y las cosas estas que hay. Y por aquel entonces salió, en la revista Interview, que estaba muy de moda, entonces, por los desnudos y todo eso, ¿te acuerdas? Salió un reportaje que en la portada de la revista que se fue lo que a mí me dio cuando la vi, era una foto de Gunila Bismarck, no sé si estaba Alfonso de Joneloy, Antonio Arribas, que era uno que por entonces venía por aquí, que salía con Carmen Ordóñez, Antonio Arribas, y un grupo de extranjeros, así van, mamá, que extranjeros forasteros, aquí, de la que sería luego llamada Jet Society, y ponía abajo el titular en grandes líneas, en rojo, era los que inventaron Marbella, sin comillas ni nada, sino así, en seco, los que inventaron Marbella. Mira, la indignación que a mí me entró, como nativa, de aquí, inventaron, digo, mira, si me dicen descubrieron, pues sí, alguno tiene que venir y ser el primero, el Carlos Orián, el Faso de Joneloy, que lo descubra, en plan, y que lo promocione, pero inventarla, como si hubiéramos salido como la generación espontánea, como si hubiéramos salido de la nada, como si antes hubiera habido estos rasos, digo, ¿esto qué es? Entonces yo, de verdad, fue esa indignación, y me puse a escribir. Nunca había escrito Recida, hasta el momento, para el periódico ni nada. Me puse a escribir, sin pensar si lo iban a publicar o no. Me acuerdo que fue el primer artículo, se llamaba Marbella, monopolio de nadie. Y entonces lo dije, que esto era una ciudad con un pasado histórico, pequeño o grande, como todos los pueblos y unos ciudadanos aquí, con su vida, sus costumbres, sus cosas mejor o peor que otros, pues como la mayoría de los pueblos españoles, del litoral español, y que sobre esto habían llegado una gente, que habían hecho negocios, que eso no lo olvidemos, que la mayoría vinieron a hacer negocios, que es lo que vinieron, y que luego después, bueno, se quedaron y trajeron a otros, y muy bien, y entonces, para hacer más negocios, para especular y especular y especular, pero de inventar nada, que eso que... ¿Y tuvo repercusión? Porque hay que ser muy valiente, siendo mujer, madre de tus hijos, que se tienen que granjear un futuro. Como había... Yo era conocida aquí entonces por la librería de mi hermano, de mi padre, y entonces mi hermano ya era conocida por entonces, o sea, que por eso tenían referencias de mí. Fíjate que estaba yo en Correos, una vez cuando Correos estaba en el sitio antiguo, y había una cola para poner un certificado, y estaba delante mía, delante había una cola impresionante, y estaba delante mía uno del Marbella Club, no me acuerdo yo cómo se llamaba, dos, y le dice uno al otro, y yo a la tercera, y le dice el uno al otro, ¿has leído el periódico hoy? Y le dice, hay un artículo de una, de una, que nos pone a los forasteros de vuelta y media, dice, claro, es que claro, eso de decir inventaron verdaderamente, ¿a quién se le ocurrió? Se ha indignado, iba diciendo que si esta gente de aquí lo único que viene es a chupar, o sea que la gente lo recibió y lo leyó, tuvo una aceptación y lo leyó. Y eso me dio a mis fuerzas, porque a partir de ahí yo me envalentoné, dijéramos así, y como me habían publicado eso sin decirme nada, ni nada, sino simplemente lo colocaron y tal, con grandes caracteres, digo, pues bueno, empecé a escribir sobre las costumbres de Marbella, las cosas nuestras, las tradiciones que sigo haciendo, ahí empecé, 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 pues mira, he estado en diferentes periódicos, Primero el Sur, Marbella Express, luego también escribí en otro que había, no me acuerdo, luego en un semanario que había imagen de Marbella, y ya fui escribiendo, 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 ya eso se coge como una rutina, ¿entiendes? Y hoy escribo en uno que es digital, el periódico de Marbella se llama, y sale en, ¿cómo se llama esto? Bueno, posiblemente Marbella 24 horas, no, se llama el periódico de Marbella, el periódico de Marbella, y sale por, ¿cómo se llama? Internet, internet por internet. Nosotros en nuestro periódico, Marbella Hoy, darle también un saludo a mi compañera, Julia Toro, que me acompaña a todos los sitios, y que con ello estamos aprendiendo, yo cada vez más, y ella pues como es muy joven, poniéndose sobre la ruta marbellí, también somos un periódico en internet, con una diferencia, que nuestros artículos también salen en 7TV Marbella. Yo empecé a seguirte en Marbella Hoy, porque bueno, aquí cada uno cuenta la feria como le va, pero por ejemplo, alguien que siempre fue muy cariñoso conmigo, muy amable, por supuesto, nunca, yo me he enchufado en ningún sitio, ni nada de ese tipo de cosas, fue Don Martín Hidalgo. Ah, Martín Hidalgo. Y cuando nosotros sacamos, El director del Marbella Express, ¿no? Del Marbella Express, y cuando, director del Marbella Express, y cuando nosotros sacamos la prensa inexistente, le llamó mucho la atención a Don Arturo Reque, Don Arturo, que estará usted por los cielos seguramente, con su cochabamba y pachamama, y su mar de chagas. Eso no lo olvida, seguro, ahí donde se tiene que ver a alguien que... Y su niño de las estrellas. Eso lo tiene que ver, ay Dios mío, cochabamba y el mar de chagas y todo, era, el pobre tenía una raíz boliviana muy fuerte, y le gustaba mucho. Sí, me gustan esas cosas. Esas cosas me gustan a mí. A mí me gusta la gente que no olvida, a los que han tenido menos suerte, a los que ha dejado, a los que le han dado sangre para vivir, a los que se enorgullecen de su nacionalidad, de su pueblo, agradecen donde van. Exactamente, esa es la gente válida, esa es la gente válida, la gente que tiene un origen, y aunque el origen sea después, porque por ejemplo, presumir de ser estadounidense es muy chulo, decir, yo he nacido en Chicago, he nacido en Nueva York, he nacido y tal, eso lo hace cualquiera, pero presumir de haber nacido, bueno, aunque él no nació, pero vivió muchos años. Haber nacido en cochabamba de Bolivia, pues no tiene ningún mérito, pero él sí lo hacía, y hablaba de cochabamba, y hablaba de La Paz, y hablaba de todos los problemas bolivianos, y hablaba de todo. Y hablaba de lo que pasaba en Marbella, y también se indignaba, y también que eso es estupendo. Los tiempos en la televisión son así, pero me gustaría que nos dejaras un mensaje, tienes la veteranía, y eso es un grado, y aparte la veteranía bien escrita, y bien para que la historia no se olvide. Un mensaje a todos los jóvenes que nos estén viendo, que podemos hacer para sentar las bases en una ciudad, que no desaparece, pero que sí que es verdad que viene mucha gente a chupar de ella. Ah, sí, pues mira, lo que hay que hacer es únicamente vivirla a fondo, por supuesto, porque cada uno tiene que vivir donde ha nacido, y donde se ha criado, y donde está que vivirla a fondo, y colaborar de una manera, como diría yo, de una manera humana, de una manera en sus recuerdos, en no olvidar sus tradiciones, que es lo que yo intento. Bueno, pues hace un rato he terminado un articulillo sobre una tradición, ya ves, que fíjate que eso es muy, que eran los lunes en San Nicolás, o en el Cristo de Guadalpín, una peregrinación, entre comillas, que se hacía aquí en Marbella, en los años 50 y 60, cuando la carretera entró, ya se cortó, a una ermita pequeña que había, donde está el Pirulí, pero a la izquierda. Ahí había una ermita, y había un Cristo, que era el Cristo de Guadalpín, y un San Nicolás. Y la gente íbamos, la gente, se toman mujeres, como es natural en estas cosas, pero también íbamos, niños, muchos niños, mujeres, íbamos todos los lunes, por la tarde, se reunían en la puerta de Verdaguerra, en la farmacia, más o menos allí, era la salida. Y de allí partíamos todos, una gente con bocadillo, otra con lo que quería, los niños, entonces íbamos, al llegar al Cristo, al llegar a la cercanía del Calvario, mirábamos, se rezaba un Padre Nuestro, y se continuaba la peregrinación, y se iba hasta allí, hasta el Cristo de Guadalpín, se dejaba allí unas monedas, se ponía unas flores, y se pedía tres gracias, que te las concedía San Nicolás, que luego con el tiempo se dijo que San Nicolás, que las chicas iban a buscar novios. Pero bueno, estas cosas tienen sus gracias, muy bien, y se le pedía a San Nicolás y se lo concedía, muy bien, y luego se volvía, pues eso es una tradición que hubo durante muchos años, sin ninguna, pues esas cosas, no es que las vayan a volver a hacer, pero por lo menos que las recuerden, que miren la historia, que no se dejen llevar por la superficialidad, sino que ahonden un poquito, comprende, y que sean ellos mismos, sobre todo. Y que bajen la cara de los teléfonos, y que usen los teléfonos de Internet para lo que hay que hacer, que es para reivindicar las cosas que está diciendo ahora mismo. Bueno, que bajen la cara de los teléfonos, pero eso tendrían que ponerlo como máxima para todos, porque hay también tantos que no son jóvenes, Eva, y que están todo el día con el teléfono en la mano, que tú observa por curiosidad, en una cafetería. Ya ni se liga ni nada, Ana María Mata. En una cafetería, hay cuatro o cinco personas, cuatro o cinco personas en la cafetería, o seis, lo mismo da, y todas están con el teléfono en la mano, entonces yo me pregunto para qué se han reunido. ¿Y para qué van a la peluquería y se ponen ropas bonitas y todo si nadie las mira o lo mira en el teléfono? Estás mirando el teléfono y yo hablo con el teléfono y digo, bueno, es increíble, y vas a la otra mesa y la misma historia. O sea, que eso de bajar la cara del teléfono... ¿Cómo llevas tú las nuevas tecnologías? Que cortamos y nos vamos. Yo llevo las tecnologías regular, es decir, dentro de mi edad, pues mira, he aprendido el internet con huecos, muchos huecos, mis hijos me ayudan a escribir allí para mandar los artículos, entonces es historia. Hasta ahí llegó el ordenador, pero después, bueno, y el móvil, porque todo el mundo tenemos un móvil, porque hablamos, pero no podemos prescindir de él, porque está la vida hecha de una manera, Eva, que entonces necesitas comunicarte con esto y es muy rápido y si no pierdes la oportunidad y si no tal, entonces necesitas que se te va a la fecha y llevas eso y lo aprendes. Pero más cosas, no sé, yo veo a mis hijos, claro, a mis hijos los tengo todo el día, ay, mira que se me ha estropeado esto, ay, mira que se me ha estropeado esto, ¿comprende? Y ellos los pobres cuando pueden porque tienen sus cosas, pues vienen y me lo arreglan, pero hay que vivir al día, es imposible. Yo no estoy negada, no estoy negada a la tecnología, no estoy negada. No, porque mira, las cosas, todo hay que ir evolucionando siempre. El ser humano es un ser que evoluciona desde el cromañón hasta hoy día, fíjate dónde estamos. Entonces, poco a poco van a ser, es como si repudiéramos las mujeres que hemos sido ama de casa, entre otras cosas, hemos sido, repudiéramos la lavavajilla o la lavadora o todas las maquinarias que nos han ayudado, pues no, en su momento, ay, esto qué difícil, yo recuerdo a mi madre, hoy está lavadora, con lo fácil que es echar aquí un poquito de lejía y un poquito de tal, en un baño y tal, y esto de aquí, yo no sé qué tecla darle, mi madre se ponía nerviosa con la lavadora, se va a romper, se va a estropear, se va, claro, pero la vida continúa y eso son ayudas y en el fondo, en el fondo vale para continuar y hay que seguirla, pero sin extremo, sin extremismo, como una cosa natural. Pues así es, tomar los inventos para lo que nos valen y que no nos tomen los inventos a nosotros. Doña Ana María Mata, ha sido un placer que nos hayas abierto, gracias, que nos hayas abierto las puertas de tu casa, muchas bendiciones para ti, para tu familia y para tus escrituras. Gracias. Que tengas mucho éxito, como lo tienes ya, eres muy conocida, que tengas mucho éxito. Nosotros tenemos que ser valientes, dar la guerra, somos mujeres y somos las que tenemos que llevar la rueda hacia adelante, si no se nos para. Exactamente, muy bien pensado y muy bien, eso me alegra mucho. A veces pienso, gracias. 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 Gracias.